¿Cuál es nuestra primera nota del día? La miscelánea. Muchísimas notas recontro interesantes que yo estoy segura les va a encantar. De todas maneras, porque nuestros fierreritos siempre quieren saber qué es lo que está pasando fuera y dentro del país. ¡Adelante! El español Marc Márquez, junto a su Repsol Honda RC213B, tercero en la clasificación profesional del Mundial de MotoGP, reconoció hace unos días que el circuito de Moorland en Aragón es su favorito. En el pasado, tuvo buenos resultados en él y solo espera tener una carrera normal, con buen tiempo sobre todo, después de una carrera extraña en Misano. Ya tengo ganas de ir a Aragón este fin de semana, pues allí hemos tenido muy buenos resultados en los últimos años, dijo. Aunque la temporada pasada, la lluvia afectara la prueba. Lamento Márquez, quien acabó décimo tercero en el Gran Premio del 2014, el primer y último sector del circuito, son bastante técnicos y vamos a tener que trabajar bien la puesta a punto de la moto para tener un buen paso por la curva, explicó el piloto español. Y ahora, terminamos la MotoGP para pasarnos al Rally. Y es que nuestro piloto campeón de Rally, Nicolás Fuch, no tiene seguridad de correr en nuestro territorio el Rally Camino del Inca, debido a las agresiones que sufrió en ediciones pasadas del Gran Premio Nacional de Carreteras. Por ello, mira a España como su posibilidad de crecimiento profesional. No están dadas las condiciones, dijo. Agotamos todos los recursos y la verdad, tengo muchas ganas de correr en Perú. Es para mí, como piloto peruano, el placer más gratificante. Correr donde está mi gente, pero ya habrá tiempo. Voy a seguir representando a nuestro Perú a nivel internacional, aseguró Fuchs en su página oficial. El popular Nico desea enfocar sus esfuerzos en el Mundial de Rally, donde son protagonistas a nivel sudamericano. Pero esperan dar el golpe contra los europeos, que lo superan largamente en el presupuesto. Una lamentable noticia, esperamos tenerte pronto en las pistas nacionales, Nico Fuch. Y para terminar las noticias, en nuestra ciudad se realizó una capacitación sobre la nueva Yamaha FZS-Fi. Con motivo de brindar un servicio de excelente calidad, llegó a nuestra ciudad David Salas, supervisor área del servicio técnico de Yamaha Lima, para explicar todas las nuevas cualidades de esta moto. La FZS-Fi, versión 2.0, trae un aspecto diferente, manteniendo su diseño denominado Naked, que es uno de los principales elementos que caracteriza esta motocicleta. Les vamos a lanzar una de las varias mejoras que tiene esta nueva FZS-Fi. Su nuevo chasis es tipo diamante. Gracias a este modelo, se han podido reducir 3 kilos con respecto al modelo anterior. Esta nueva FZS-Fi pronto la encontrarán en la tienda Yamaha, ubicada en Avenida Sánchez Cerro, Manzana 228, Lote 1A, Zona Industrial Piura, a una cuadra del Centro Comercial Real Plaza. Y bueno, esto fue todo, no se despeguen del programa, que tenemos mucha adrenalina para hoy. Hasta la próxima, y no lo olviden, Yamaha revoluciona tu corazón.